Pues continuamos, en el puesto número 4 viene Araceli González de Fuenjirora, Málaga y su segundo tema, un tema precioso, muy coplero, campanero jerezano la vamos a escuchar en la voz de Araceli González, un fuertísimo aplauso Como una rosa bachita, que nadie quiere coger y ahora en su reja solita, la niña de la merced a cantarle amores, llegó a su ventana, un guapo gitano que la enamoró floreció la risa de la jerezana, que a los cuatro vientos la niña cantó Campanero, campanero del barrio de la merced que repiquen tus campanas, que ha nacido mi querer Diles que toquen la gloria, por un cariño gitano y eche a doblar tus campanas, campanero jerezano junto a su real doloría, quiere ocultar su dolor La rosa de su alegría, de nuevo se marchitó porque aquel gitano que tanto quería el brazo de otra riendo pasó y la jerezana se le sonreía de los cuatro vientos llorando cantó Campanero, campanero del barrio de la merced y redoblen tus campanas, porque ha muerto mi querer Diles que lloren conmigo, y desengaño gitano y deje a doblar tus campanas, campanero jerezano Diles que lloren conmigo, y desengaño gitano Diles que lloren conmigo, y desengaño gitano Y desengaño campana, campanero jerezano ¡Ay, eres solo!